Bueno, pues este sería más o menos por donde se tenía que hacer el paso del agua. El agua ya tiene dos ríos en vez de uno. Esto no tiene que estar, claro. Aquí ya ha escarabado tanto que el calce del río se ha desviado, claro. Yo quería hacer que ha pasar justo por aquí. A ver, mis pies. Mis pies. Mis pies que están en la avería. Manda huevos cómo se ha colocado media hora. Bueno, pues ahí está la casa. Me sabía que parece que hay que estar bien. Me ha quedado las fijas de la pared. Y si se pudiera apreciar el taponarro que hay ahí, el cacho piedra que hay, que es la que más o menos para todo. No se puede apreciar que hay que hacer. No se puede apreciar el taponarro. No se puede apreciar el taponarro que hay aquí. No se puede apreciar el taponarro. No se puede apreciar la pared. Gracias.